hola mis amigos qué tal bendiciones para todos el tema que le traigo hoy es este merengue titulado arriba santo domingo una petición de mi amigo y hermano desde canada el negro del swing que también está bajado por allá en ese acordeón así es que vamos a tratar de de hacérselo lo más parecido a tático posible que podamos hacerlo para que ustedes se lo puedan aprender y voy a estarle explicando algunos detalles como van los acordes y eso y si no entonces lo hacemos normal bueno este vamos a comenzar de inmediato el merengue comienza aquí arriba santo domingo comienza ahí ah 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 Cuando llegué a Nueva York Yo pensé que era otra cosa Y para gozar la vida Mi quisqueña es más sabrosa Arriba, arriba, arriba Esos acordes Están muy bien ahí Acompañados El tema Tatico no lo hizo así Pero yo le voy a explicar ahora mismo Miren, si ustedes El que tenga el acordeón, que tenga esta notita Ya eso para una persona que esté un poquito más avanzada Estos son los acordes Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Santo Domingo Arriba, arriba Santo Domingo Si no tiene esta notita Y lo quieren hacer así Arriba, arriba Arriba Santo Domingo Arriba, arriba Arriba Santo Domingo en lo mismo normal lo hacen es arriba 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 santo domingo arriba arriba ahí está normal pueden hacer así bueno comienza otra vez miren esto es todo eso es todo lo que lleve el merengue dice los americanos que su tierra es muy bonita y no tienen una playa como la de boca chica arriba 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 santo domingo arriba arriba santo domingo viene ahí vamos a aplicárselo mejor eso y 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 no queda ninguna playa como la de Boca Chica Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Hasta ahí llega el merengue, hasta ahí Vamos a explicarle otro poquito más Para que lo puedan entender más Por ejemplo aquí donde hace Eso va Eso es lo que vuelve y hace otra vez Otra vez Y esto es lo mismo para afuera Pero con esta nota para dentro Si quiere lo hace Que es lo mismo Y esto es lo mismo para afuera Entonces ahí viene Y esto es lo mismo 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 por ejemplo yo lo hago después que ustedes ya dominen bien eso en vez de hacerle con un solo dedo le hacen con los dos a la misma nota ustedes lo envíen entonces la segunda nada más lleva un solo golpecito ahí tienen arriba santo domingo traté de hacérselo lo más suave que se pueda que se pudo y el merengue no es es más el nombre que tiene que lo incómodo de tocar el merengue no es tan incómodo de tocar otra vez otro poquito ahí está el merengue arriba santo domingo así que ya lo saben sigan suscribiéndose a mi canal para que le sigan para que le lleguen las notificaciones denle a la campanita me gusta y ya ustedes saben estamos aquí muy pronto estaré subiendo otro otro video que tengo también pedido ahí ya lo saben bendiciones para todos espero que se lo aprendan y hasta la próxima bye bye un saludo un saludo